Y ya se va a acabar también la campaña de vacunación contra la influenza. Las autoridades advierten que quedan unos días y que es importante vacunarse porque por esta enfermedad ya han muerto ocho personas. Servicios de Salud de Morelos informa que la campaña de vacunación contra influenza está próxima a concluir, por lo cual exhortamos a la población a que acuda a su centro de salud más cercano para la aplicación de la misma, la cual es segura, gratuita y eficaz. Recordemos que los grupos de riesgo son mujeres embarazadas, personas menores de 5 años, así como personas que tienen diabetes, hipertensión o alguna inmunodeficiencia.